hola cómo están bienvenidas al canal muchas gracias por estar aquí gracias por regresar y si esta es tu primera vez mirando uno de mis vídeos muchísimas gracias por haberle dado clic espero que te guste que te anime que te motive o que por lo menos se entretenga un rato esa es la idea de mis vídeos siempre son con una buena intención ya sea de motivarlas o de entretenerlas aunque sea pues bueno mis chicas hoy vamos a limpiar lo que es mi recámara vamos a lavar el baño ya como pueden ver yo ya comencé limpiando lo que es la tina de mi baño que ya previamente la había dejado remojar con lo que es vinagre blanco y jabón eso es prácticamente lo que yo utilizo ya muchos de ustedes saben qué es lo que hago casi siempre que voy a lavar el baño comienzo haciendo eso lo dejo remojar después regreso y ya con mi gente de andy escobita rápido terminó de lavar esa tina chicas así es menos el tiempo también si lo hacemos seguido eso ayuda mucho por lo menos eso me ayuda a mí cada vez que vengo al baño a limpiarlo trato de darle su limpiada y pues así es mucho más fácil después o cada vez que vengamos ya aquí después me movía lo que era el zinc el lavabo para quitar todas las cosas que estaban mal puestas porque la verdad no sé si a ustedes les pasa chicas pero a mí me pasa que en este baño siempre se me llena de cosas que ni siquiera corresponden a este espacio y no sé por qué siempre terminan aquí en el baño no sé por qué me lo he preguntado muchas veces y también le pregunto a los niños porque están siempre las cosas que no corresponden aquí pero bueno yo creo que eso es normal y pienso yo que pasa en todas las familias y no nada más en el baño pienso que en otras áreas también a veces eso ocurre esto es como que vida real y pues ya aquí lavando mi sin mi lavabo una de las cosas que siento que también le pasa mucho a mi lavabo es que siento que se me ensucia muy fácilmente no sé si será porque ya está viejito nuestra casa hemos ido trabajando por proyectos paso a paso pequeños proyectos por toda la casa alrededor de la casa hemos hecho ya bastante pero una de las cosas chicas que no hemos hecho es ponerle atención a nuestro baño nuestro baño necesita de verdad que mucha atención es una de las cosas que no le hemos puesto atención desde que nos movimos a esta casa no le hemos hecho absolutamente nada y el gabinete y el lavabo y la tina también en realidad todo la tasa todo necesita cambiarse ya todavía sirven hacen su trabajo son funcional pero si lo miraran a detalle se darían cuenta que realmente necesitan reemplazarse pero mientras tanto yo lo que hago es limpiarlo y mantenerlo limpio ordenado organizado y eso muchas veces ayuda mucho si no se puede comprar no se puede gastar en el momento con que se mantenga limpio y ordenado eso es más que suficiente también vamos a estar decorando un poquito bien simple bien mínimo sobre todo funcional ya ustedes saben que eso es mi lema simple mínimo bonito funcional y yo siempre considero que entre lo menos es más y pues eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión una vez más voy a poner simplemente las cosas que necesito aquí en mi baño pero con ese detalle por ejemplo estoy poniendo lo que son los algodones y en esta botellita de vidrio decidí poner los cotonetes solamente le amarré un hilito y ese corazoncito alrededor de madera que dice love y yo creo que ya le dio ese toque especial a esa esquinita chicas sin dejar de ser funcional también voy a estar poniendo esta velita en color rosado una velita muy pequeña estoy utilizando mucho el color rosa rosado bajito rosa pastel me gusta mucho también yo creo que es una buena transición en este color para la temporada de easter o de de spring de primavera que ya muy pronto pues va a llegar entonces eso es lo único que voy a estar dejando voy a poner esa plaquita también que dice hello love bien pequeña pero también tiene ese detalle ahí ese corazoncito y pues aquí les estoy mostrando cómo se miran los cotonetes en esta botella de vidrio me gustó mucho considere que se miraba fresco limpio funcional no sé de acuerdo a la ocasión también y eso es todo también voy a estar poniendo lo que es la pasta y los cepillos de dientes a un costado y ya por el otro lado voy a estar dejando esta charola de vidrio que ya la he mantenido aquí en este baño por algún tiempo me gusta porque me sirve me es funcional y yo considero que si las cosas son funcionales no hay necesidad de moverlas simplemente hacer un cambio cambiar lo que tenga encima o ponerle algo sobre ella y pues que se note la diferencia sin necesidad de moverla y pues ahí la voy a dejar voy a estar poniendo esta base con estas rosas bonitas que bajé de arriba de mis flores para para decorar el baño especialmente también voy a estar cambiando estas botellas de jabón usualmente tengo la que es blanca todo lo que lo que es dentro de este baño prácticamente es en color neutral blanco gris plateado pero decidí cambiarla por esta en color rosita esas esas botellas de jabón me las mandó la tienda de growth collaborate growth collaborate es una tienda en línea para las que no saben a una tienda en línea en la que yo compro mis productos de limpieza todos son naturales ahí compro lo que es jabón de traste jabón de mano jabón para la ropa todo lo compro ahí con ellos y estos productos los pueden encontrar en la tienda de walmart de target pero la ventaja con esa tienda en línea es que te lo traen a la puerta de tu casa y pues ahí en la cajita de información chicas les tengo un vídeo en el cual les hablé de esta compañía o de esta tienda en línea hace ya bastante tiempo pero pues no ha cambiado nada sigue siendo la misma información que les podría dar al momento y si quieren mirarlo pueden chequearlo también pueden este utilizar un link que tengo ahí para que puedan utilizar comprar 20 dólares en productos y en la compra de 20 dólares les regalan cinco productos gratis y pues chequen el link primero antes que nada vean el vídeo y para que puedan saber un poquito más acerca de esta compañía y pues chicas así fue como dejé lo que fue esta esquina me gusta porque en esta esquina cada vez que arreglo y pongo esa base con flores o con algo lo disfruto desde la esquina de mi cama donde yo duermo lo tengo casi de frente entonces puedo no solamente decorarlo para cuando entro al baño pero también por las noches o cuando me acuesto a descansar puedo decorar lo que es esta área de enfrente lo puedo ver y sirve de decoración pero también pues a la vista de uno porque para eso decoramos para disfrutar nosotros mismos y pues así fue como quedó lo que fue el espacio del lavabo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Más que nada ordenar no estaba dividiendo todo tenía yo que dividir ropa para regalar ropa que ya ya no me queda ropa que ya que ya no utilizo alguna otra que tengo que levantar arriba que ya tengo que guardar para el siguiente año como es la ropa de navidad y todo eso. Entonces aquí por falta de tiempo ya nada más estaba doblando todo lo puse en la canasta pero después vine y ya saqué lo que ya no pertenecía y lo demás pues lo guardé y lo otro lo doné. Aquí solamente estaba pues doblando todo ya nada más para quitarlo de en medio de del cuarto porque la verdad si estaba por ahí utilizando espacio y pues aquí llegó Milo. Ya ustedes saben Milo siempre tiene que salir en alguna toma de algún video porque si no sale eso no no es justo no es justo. Él siempre llega, él siempre llega, él siempre llega, él siempre llega y se mete, parece que él sabe que mamá es youtuber que siempre está detrás de la cámara. Pero siempre aquí como pueden ver, bueno no ver pero oír, les comenté aquí está a un costado mío, está a un costado mío, me está escuchando que estoy haciendo over voice. Pero bueno ya continuando con la plática de la ropa, ya que estaba sacando esta ropa también que me mandó la tienda de chin que por cierto no he hecho este video, se los mostré por ahí yo creo que en Instagram algunas piezas pero este me mandaron unas piecitas de ropa y todavía no se las muestro. Yo creo que por ahí en otro video se las voy a enseñar y eso es lo que estaba haciendo aquí ya quitando todo eso porque la verdad como les digo son cosas que no deberían de estar aquí, deberían de estar en el clóset sin embargo estaban a un costado de mi cama y ya después de eso me puse también a ordenar todo lo que son las cajas y bolsas de navidad. Tenía esta bolsa de papel, yo no sé si a ustedes también les pasa esto que cada año que se llega la navidad al final terminan con una bolsa llena de cositas así como estas. Yo cada año chicas y es de verdad cada cada año siempre al final en una bolsa grande siempre termino con bolsas para regalo, cajas para regalo, con tijeras. Es prácticamente una bolsa en la que mantengo todo lo que voy a utilizar durante esta temporada y se me hace mucho más fácil acumular todo en una bolsa cuando necesito las tijeras o necesito lo que es el cinta de urex o el tape o cualquier cosa siempre vengo a la bolsa y ahí está todo. Entonces así acumulo y acumulo y acumulo y al final cuando ya se termina la navidad todo esto es lo que queda dentro de ella incluyendo toda la basura que están viendo ahí a un costado. Había bastante bolsas, bastante bolsas que ya eran basura y pues ya lo que estaba haciendo aquí era desocupar la bolsa y volví a guardar todo dentro de ella solamente saqué lo que era la basura porque muchas de estas bolsas y estas cajas pues me van a servir con el favor de Dios para este otro año. Así que ya estaba todo organizado, ya nada más eché todo lo que era basura para sacarlo y pues después de eso chicas ya fuera de cámaras tuve que volver a dar otra aspirada, otra aspirada porque había polvo así que este, esto fue lo que hice y ahora sí ya era la hora de decorar. Quise decir hora de hacer mi cama más que de decorar porque la verdad no la había hecho todavía, había cambiado las sábanas porque la ve las sábanas la noche anterior pero no le había puesto el edredón. Así que ya decidí hacerlo con ustedes, cambié de colcha, normalmente cambio mis colchas de vez en cuando, tengo dos, dos edredones que voy cambiando, por el momento tengo dos solamente y los voy cambiando, intercalando así para dejar respirar uno primero y después le doy tiempo al otro para que descanse y los voy cambiando. Pero también a la misma vez eso ayuda para que no se dañen tan pronto, si tenemos dos podemos hacer cambios cada semana, cada dos semanas dependiendo. Y también voy a estar poniendo estas almohadas chicas que me gustan mucho, esos cojines los utilicé ahorita en la temporada de navidad, me encantaron y me voy a quedar con ellos por un buen tiempo también porque es un color que podemos combinar e intercalar con otros colores dependiendo de la temporada que estés decorando. Este color blanco beige va muy pero muy bien en cualquier cama, en cualquier color y solamente voy a estar poniendo este cojincito que ordené en la tienda de Amazon. Yo ordené estas pillowcases, no cojines, pillowcases perdón en Amazon pero al final no me gustó como quedó el color, sentí que era un poquito fuerte el rosado, en la foto se miraban que eran un pink bajito pero ya cuando llegó el color era un poquito más oscuro y no era lo que yo estaba buscando chicas. Así que al final decidí cambiarla, afortunadamente tenía otra almohada que había comprado en la tienda de Burlington el año pasado al igual que esa cobijita que están mirando que estoy poniendo, la compré el año pasado en una compra en la tienda de Burlington. Muchas de ustedes tal vez se recuerdan de esa compra que no pude dejar las cosas que compré porque estaban a muy buen precio y pues vean hoy fue el día en que pude utilizarlas. Así que están viendo la toma de cómo se miraba con esta almohada pero al final van a ver otra toma diferente que fue con la que decidí quedarme y por ahí en Instagram se las compartí primero antes que aquí en el video. Muchos de ustedes ya miraron cómo quedó porque les compartí allá, les comento que si no me siguen vayan para allá porque ya siempre les doy las primicias antes que los videos. Y ya aquí en lo que es mi cajonera casi nunca pongo nada y siempre mantengo nada más esta base con estas ramas de eucalipto y ese quemador de cera que nunca le he puesto en realidad a la cera, nada más lo tengo como decoración. Tiene luz pero nunca la prendo tampoco, voy a estar poniendo nada más este arreglo floral que yo hice ya con unas rositas en color rosadito. Lo hice creo que el año pasado y lo tenía en mi clóset, decidí sacarlo y ponerlo ahí y pues así fue como quedó chicas la decoración sencilla de este año. Y ya aquí ya terminé este video para ustedes. Limpiando el hallway de mi casa, ya dándole una mapeada a todo lo que era el hallway, ya casi toda la casa estaba limpia, la cocina estaba limpia. En realidad nada más tenía que hacer lo que era mi recámara para filmarles el video a ustedes y pues así fue como terminé chicas. Pero también antes de irme quería comentarles acerca de este purificador de aire, este purificador de aire que es una maravilla. Este me lo envió una compañía ya hace ya hace bastantito tiempo, se los compartí en Instagram primero a ustedes se recuerdan. Este purificador de aire ayuda muchísimo chicas para purificar el aire prácticamente la palabra del nombre del aparato lo dice. Este es buenísimo para controlar los olores especialmente si hay animalitos, este es especial para eso. Y pues chicas yo he notado mucho la diferencia en mi casa desde que tengo ya este es mi segundo purificador que me manda esta misma compañía. El primero que me mandó fue uno pequeño que todavía lo tienen disponible, es buenísimo de verdad, los dos son buenos, pero el pequeño que me mandaron primero hasta el día de hoy ha funcionado increíblemente. Todos están en la cajita de información de Amazon por si quieren chequearlos, ahí están. Vienen con sus instrucciones, muy fáciles de usar, bien suavecitos, no hacen tanto ruido. Esto ayudan pues para que purifiquen el aire chicas para que especialmente cuando los niños están enfermos, estamos enfermos de la nariz, de cualquier cosa que nos enfermemos. Esto ayuda muchísimo, pero como les digo también a purificar el aire especialmente si hay animalitos, controlan mucho los olores. Y pues bueno, chequen la compañía, son buenísimos, yo se los recomiendo de verdad. Con las manos arriba les recomiendo esta compañía, no es porque me lo hayan mandado. Yo normalmente les comparto productos que a mí me funcionan, ustedes ya saben. Así que este es uno de ellos y pues ahí en la cajita de información mis chicas, pues las voy a dejar. Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si fue así, por favor no te olvides de regalarme un dedito arriba y de suscribirte si esta es tu primera vez pasando por aquí. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Y pues me despido de ustedes por el día de hoy. Cuídenseme mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones a todas y a su familia también. Bye bye. This is a good a day as they need.